Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Mis hermanos y amigos, continuamos con Freddy Alejandro en noticias desde esta plataforma digital, pues yo quiero en esta ocasión pedir disculpas a todos mis seguidores, hermanos, amigos y relacionados, pues tuvimos un pequeño percance en la planta televisora, ¿verdad? Estamos transmitiendo real y efectivamente en redes sociales, pero yo quiero decirle a todos los seguidores que nosotros tenemos un set de televisión en Santo Domingo Oeste, entonces tuve que cuando estaba en comerciales hacer algo aquí y lamentablemente tuve un pequeño incidente dentro de la planta televisora Colmena 7 TV desde esta plataforma, pues es que lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, ¿verdad? Así que pedimos disculpas porque nos vimos forzados a salir del aire momentáneamente, pero gracias a Dios, al Eterno, al Todopoderoso, que una vez más, pues estamos en el aire. Así es, continuamos comentando las noticias en esta oportunidad. Señores, el presidente de la Cámara de Cuentas dijo hoy que miles o millares de funcionarios, digamos, salientes y también entrantes, todavía hasta este momento no han presentado su declaración jurada de bienes. Horas antes de concluir la prórroga de 10 días otorgada por ese organismo, el licenciado Hugo Francisco Álvarez Pérez confirmó hoy que en las próximas horas ellos procederán a notificar a la Procuraduría General de la República el listado de todos los funcionarios recién nombrados y los salientes del Partido de la Liberación Dominicana que han violado la Ley 3.11.14 que instituye el Sistema Nacional de Declaración Jurada de Patrimonios. Así es. Miren ustedes, señores, pues, al conversar con los periodistas, el presidente de la Cámara de Cuentas expresó que hoy, ¿verdad?, a las 12 de la medianoche vence el plazo para presentar su declaración. Hasta ahora van 3.617 declaraciones entre los entrantes y salientes. No tengo realmente el número exacto, pero considero que falta una cantidad similar a los 3.617, por lo menos 17, o quizás un poco menos. Lamento que los dominicanos siempre dejen todo para última hora y que quienes no presenten su declaración jurada serán remitidos a la Procuraduría General de la República para que tome las medidas de lugar, dijo el titular de ese organismo. Álvarez Pérez explicó que la prórroga en la presentación de la declaración jurada se otorgó para que todas las personas tuvieran tiempo de buscar los documentos debido a las limitaciones vigentes en horarios de trabajo establecidos, por los que, por los toques de queda, recordarán ustedes, ¿verdad?, impuestos a raíz de la pandemia del coronavirus, pero no habrá otras prórrogas. Dijo que nueva vez, desde el pasado viernes y hoy lunes, se volvieron a incrementar la cantidad de personas realizando su declaración en las oficinas de la Cámara de Cuentas y entre las que aocudieron. Hoy en la mañana estuvo el viceministro de Educación Luis de León y el recién nombrado subdirector de Pasaportes Carlos Ortiz. Mientras, el presidente de la Cámara de Cuentas expresó que a partir de mañana se comienza a evaluar el contenido de las declaraciones juradas para determinar si las personas declararon montos fuera de la ley o se incurrieron en errores. Dijo que las medidas que se encuentren errores y determinen que se produjo de manera intencional o hubo inobservancia sin intención de adulteración, tendrán algún tratamiento. El licenciado Álvarez Pérez expresó que ellos realizarán un trabajo porque la ley 3.11-14 ordena que la Cámara de Cuentas es el organismo facultado para determinar la veracidad o falsedad en la declaración jurada. Así andan las cosas, señoras y señores. Así es. En unos momentos volvemos, quédese con nosotros y no le cambie. Somos Freddy Alejandro en Noticias por Colmena 7 TV En esta humilde vivienda vive el Wilkin Medina Rosilegni Mateo con su única niña de 3 años Wilegni y Michelle Medina, quien padece de microcefalia. Ambos perdieron sus empleos y no tienen los recursos para costearle los medicamentos a la bebé, razón por la que solicitan ayuda tanto al gobierno entrante como a cualquier persona que desea dar una mano amiga. La verdad quisiera darle lo mejor que yo pudiera a mi hija, pero la situación está demasiado fuerte ahora mismo. Y nada, le doy gracias a Dios por todo y le pido a los medios que me ayuden en lo que puedan. Ella está tomando Kepra de 100 miligramos, el cual cuesta como 5 mil pesos. Tanto el medicamento como la alimentación que debe tener la criatura ascienden a los 15 mil pesos quincenales. Yo me siento muy mal porque ella ahora mismo no está tomando su medicamento y está convulsionando mucho. Y necesito que nos dieran una ayuda porque cuando llueve se mete mucho el agua y entonces ella se cogestiona y le hace daño esa agua lluvia. Que nos ayuden con lo que puedan. Para colaborar con la causa puede llamar al número 829-301-1291 o depositar a la cuenta en pantalla. Lenzi Alcantara les informó. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana y desde Santo Domingo Oeste transmite Colmena 7 TV el canal digital que impacta tu vida. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. La programación de Colmena 7 TV se fortalece con profesionales de la comunicación. Los sábados el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde Enfoque Profundo analizando a profundidad temas de gran trascendencia político, religioso y cultural además de 5 a 7 de la noche la periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV la revista de la televisión digital entrevistas, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades y como si todo esto fuera poco Freddy Alejandro en Noticias en una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad de una forma clara y precisa Freddy Alejandro en Noticias de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo y Colmena 7 TV el canal digital que impacta tu vida es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales proyectando contenidos de alta calidad destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos desde Santo Domingo Oeste República Dominicana somos Colmena 7 TV el canal digital que impacta tu vida Continuamos con Freddy y Alejandro en Noticias desde la plataforma digital Colmena 7 TV en este día gracias por tu paciencia gracias por hacer los grupos en Facebook estamos totalmente en vivo en esta oportunidad así es vamos a continuar comentando las informaciones tanto pues nacionales como internacionales desde Colmena 7 TV miren ustedes señores en Puerto Plata sucedió algo muy lamentable supuestamente por llegar tarde personas enardecidas emprendieron apedradas contra una ambulancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 en el Distrito Municipal de Cabarete señores este incidente se registró en horas de la madrugada en el sector de la Ciénaga de Cabarete cuando el referido vehículo de emergencia fue apedreado y resultó con los cristales traseros destruidos la ambulancia acudió allí para dar asistencia a una mujer que supuestamente había sido golpeada por su concubino su esposo pero al llegar al mencionado lugar una multitud de personas la recibió con una lluvia de piedras y botellas se supo que la agresión violenta contra dicha ambulancia supuestamente se debió al largo tiempo transcurrido desde que se hizo la llamada solicitando ayuda para la fémina agredida por su pareja la cual no pudo ser atendida a pesar de la agresión a dicha ambulancia el chofer de la misma y los paramédicos que formaban parte del personal de servicio resultaron ilesos gracias a Dios por lo cual miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales TICRIN de la Policía Nacional realizan las pesquisas del lugar cabe destacar señoras y señores que muchas veces se llama al sistema 911 de emergencia a la ambulancia y no llega a tiempo muchos se desesperan comienzan a pensar lo peor pero muchas veces señores es que las ambulancias no dan abasto a los tantos problemas o a las tantas solicitudes a dicha dotación donde pertenece el sistema nacional de emergencia a las ambulancias el 911 entonces a veces se le echa la culpa al operador al operador al chofer de la ambulancia a que no acuden a tiempo a tal solicitudes por HOR y piensan que son harganes que no quieren hacer el servicio como debe ser pero muchas veces señores no es así es que son muchas las solicitudes y personas verdad que están siempre que tienen una enfermedad o una condición una patología y en un momento determinado necesitan la ambulancia y por eso se les llama así es vamos señores a continuar comentando las noticias nacionales e internacionales desde esta plataforma digital miren ustedes señoras y señores ahí pueden ver estas hermosas mujeres que podemos decir señores que poco a poco los eventos se están retomando en la república dominicana tras el largo receso por la pandemia del coronavirus en ese sentido la organización del certamen mis república dominicana universo informó que será este lunes 28 de septiembre hoy cuando se corona a la nueva reina en un ceremonia a una ceremonial que será transmitido por color visión canal 9 el anuncio fue hecho a través de la cuenta de instagram de la organización dirigida por magaliz febles es hoy si hoy porque la espera desespera se informa la coronación será las 5 bueno ya digamos que esto es una noticia fiambre que esto ya pasó señores pero debemos decir que este año los espectadores tendrán que conformarse con desfiles y una coronación grabadas oigan como andan las cosas ha de conformarse con todos los están siendo grabados hasta conciertos los están haciendo pues grabados así así andan las cosas señores miren este caso señores este hecho el alcalde de un municipio del sur de rumania murió hace 11 días a causa del coronavirus pero fue reelegido por una aplastante mayoría en las elecciones municipales del domingo pasado ayer el long aliman señores que murió el 17 de septiembre a los 57 años de edad sumó 1857 de los 1600 votos emitidos en el pueblo de de besú o de beselu según informaron los medios locales hoy tras el cierre de las urnas los habitantes visitaron su tumba para celebrar su victoria fueron muchísimas personas allí a felicitarlo oigan esto señores en la tumba escribió un reciente o un residente de beselu en facebook con una foto que muestra a docenas de personas con velas en el cementerio local señoras y señores parece ser que se celebraron las elecciones nos dieron a conocer de inmediato la muerte y fueron a las votaciones normales resultando ganador una persona que ya el día días anteriores había muerto que barbaridad señores haciendo las cosas miren ustedes señores este la delincuencia en el país dios mío la bendita delincuencia en república dominicana aquí en los alcarrizos señores bueno donde cubrimos ctc la 103.1 fm de donde nos están retransmitiendo el programa que hoy a partir de hoy nos van a retransmitir por esta frecuencia modulada que cubre todos los alcarrizos y y un poco más allá digamos los lugares periféricos o cercanos a la entrada de los alcarrizos que es que está dicha estación radial señores dos desconocidos a bordo de una motocicleta asaltaron e hirieron de cuatro balazos a un joven a quien despojaron de una cadena y un celular cuyo hecho se produjo la tarde del domingo en el barrio Las Mercedes señores la policía identificó al herido como Jorge Lugo que recibió cuatro impactos de balas en distintas partes del cuerpo por lo que fue operado de urgencia en el hospital Vinicio Calventi según testigos dos desconocidos desde tempranas horas de ayer estaban merodeando por el sector y avistaron próximo a su residencia a Lugo a quien no se conformaron con despojarlo de sus pertenencias sino más bien casi lo matan dijeron algunos moradores con relación al hecho de sangre el coronel Julio César Rodríguez Calderón director regional oeste de investigaciones criminales de la DICRIN señaló que oficiales bajo su mando han entrevistado varias personas con la finalidad de dar con los autores del hecho hay algo que yo tengo que compartir con los seguidores de Freddy Alejandro y Noticias verdad no entiendo porque los atracadores aparte de quitarle las pertenencias a las personas verdad que gustosamente tienen que dárselo porque si usted le asaltan con una pistola en mano le están amenazando lo mínimo es que usted le entregue sus pertenencias para que no le maten sin embargo le entregan el celular le entregan la cartera si hay un menudito un peseo también se lo entregan y encima de esto también le dan un tiro que barbaridad que bárbaro cuántos diablos hay en las calles verdad haciéndole daño al trabajador al hombre serio que sale de su empleo para ir a su casa quizás con 200 300 mil pesos o 2000 que se hayan ganado por ahí echando chiripitas y venga un desgraciado un desarmado chancletudo un sucio viejo discúlpenme señores la expresión a quitarle el dinerito que se ha ganado dignamente un transeúnte por ahí eh Dios mío casualmente hoy sucedió un caso lamentable con un jovencito señores que desde Buenos Aires de Herrera eh vino a atracar aquí a Villa Aura claro que pertenece todo a Santo Domingo Este eran dos atracadores eh el que el que no salió rápido después que se produjo el atraco lo agarraron las multitudes oigan bien señores los residentes y le dieron que lamentablemente murió un jovencito estamos hablando de 15 16 años eh que le dicen chocolate lo mataron porque eso es lo que deja la delincuencia por eso yo le hago un llamado a los jóvenes dominicanos eh que le gusta el dinero fácil que trabajen que estudien que se preparen eh que hay que ganarse el dinero porque usted atracando haciéndolo mal hecho lo que puede encontrar como chocolate este jovencito encontró su muerte eh por estar atracando entonces yo creo que los jóvenes dominicanos deben de preocuparse en aprender algo estudiar photoshop eh estudiar producción de televisión que se yo eh hacer unos cursos eh ir a la escuela eh tratar de ir a la universidad si terminó el bachillerato eh si le gusta el dinero debe de prepararse para ganarse dicho dinero pero trabajando no atracando y haciéndole mal a otro hay muchos jóvenes que encuentran la muerte en el sector en los sectores en el barrio por estar atracando y no quieren trabajar es una barbaridad señores eso es una barbaridad así no así que vamos a respetarnos así es miren ustedes señores vamos a continuar eh pues llevando a ustedes los comentarios de Freddy Alejandro en noticias desde la plataforma digital Colmena 7 TV en Nueva York señores miren que preciosa se ve esta imagen eh pero bueno ante el drástico resurgimiento de nuevos contagios allí del coronavirus eh en este estado que fuera el epicentro de la mortal enfermedad a nivel mundial durante varios meses pues las autoridades podrían cerrar nuevamente las próximas horas las escuelas centros para cuidados de niños restaurantes gimnasios barberías y salones de belleza entre otros establecimientos informaron las autoridades el pasado sábado señoras y señores se registraron en 24 horas mil 5 casos confirmados en el estado por primera vez este es el 5 de junio pasado y este domingo bajó ligeramente reportar al reportarse 866 informa el gobernador Andrew Cuomo varios estudiantes de la universidad país ubicada en la ciudad de Washington dieron positivo al coronavirus la semana pasada han sido aislados mientras sus contactos están en cuarentena mientras que la gran manzana varios vecindarios por ejemplo Windut en jardines de K. Edgmerd en Park en Berthold playa de Gerrishal ubicados en Brooklyn y Queens han sido declarados señores áreas de preocupación por estar ocurriendo picos en el número de coronavirus informó el alcalde Bill Di Blasio señores en Brooklyn fallecieron el pasado viernes tres de los contagiados pertenecientes a comunidades judíos ortodoxas luego que fueran admitidos en el centro médico Maimonides situado en el park hace dos semanas señores 55 empleados de 56 escuelas en los cinco condados algunas de ellas en el alto Manhattan dieron positivo al COVID-19 asimismo funcionarios de salud de la gran manzana confirmaron el jueves dos edificios escolares con nuevos casos de el virus así andan las cosas señores que barbaridad no es fácil miren ustedes señores en Nueva York el pescador Luis Castoire al lanzar su anzuelo este fin de semana como de costumbre salió a pescar lo había hecho por años pues en uno de los lagos del Central Park en esta ciudad ubicado frente a la avenida Lennox con la calle 110 Harlem New York en vez de ensaltar un pez enganchó un cadáver de un hombre Castoire dijo que tiró su anzuelo y sintió que se había atascado de inmediato Lalo a la superficie se acercó al ver ese bulto tan grande y pudo observar el cuerpo completo de la víctima yo me imagino que no fue fácil para él asimilar lo que estaba mirando en esa ocasión este pescador afirmó tengo siete años pescando aquí no podía creerlo con mis propios ojos simplemente no podía fue sumamente aterrador dijo él él y otros pescadores señores llamaron rápidamente a la policía pues se determinó que la víctima era un hombre de 30 años de edad del sector de Harlem que había sufrido algún tipo de herida en la cabeza pero aún no se ha determinado la causa de su muerte ni su identidad Castoire expresó no creo que pueda volver a este parque a pescar lógicamente está frustrado sabiendo que dice él que me conecté a un cuerpo humano en este lago es la tercera vez que se encuentra un cuerpo en Central Park este mes el primero un hombre de unos 50 años de edad que fue encontrado muerto en el lado oeste del parque la semana pasada mientras que las autoridades policiales recuperaron el cuerpo de otro hombre flotando en otro lago señoras y señores cerca de la calle 59 oigan esto señores debe ser sumamente frustrante y preocupante estar pescando y encontrarse con un cadáver en vez de un pez no es fácil señores regresamos en unos minutos mantenga la sintonía con Freddy Alejandro en noticias el coronavirus la pandemia que tiene el mundo postrado y personas que han perdido la vida infectadas por este virus mortal pero en medio de la desesperación incertidumbre y pánico hay una esperanza Dios el dice en su palabra si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra esa es la clave para que nuestra tierra sea sanada humillarse orar e invocar su nombre un mensaje de Colmena 7 TV y emisoras cristianas RD desde santo domingo capital de la república dominicana y desde santo domingo oeste transmite Colmena 7 TV el canal digital que impacta tu vida este domingo sigue la lucha nosotros no nos detenemos muchos podrán cansarse muchos podrán abandonarla pero nosotros no nos detenemos desde el primer momento dijimos que íbamos a luchar contra un monstruo y que esta lucha no sería fácil muchos pensaban que era algo sencillo pero no aquí hay una lucha de clase aquí hay una lucha de un grupo de un grupo que tiene sus intereses y que día tras día se van unificando en torno a sus intereses y es este grupo de ricos ese grupo que se aprovecha del dinero de los trabajadores y que hoy amasa fortuna a cuesta del sacrificio y trabajo de los trabajadores este domingo seguiremos marchando y vamos para San Cristóbal la provincia de la constitución este domingo a las 9 de la mañana nos juntamos en la plaza de los constituyentes y allí dejaremos oficialmente convocada la gran manifestación de 72 horas frente al Congreso Nacional los días 13, 14 y 15 de octubre a luchar a luchar pacíficamente a luchar juntos y verán que juntos lo vamos a lograr por más resistencia que hagan ellos nosotros lo vamos a vencer en el terreno porque los senadores y senadoras tendrán que escuchar el clamor de un pueblo decidido a luchar por sus derechos por sus propósitos por lo que en derecho le pertenece ese dinero es de los trabajadores a luchar activistas a luchar hombres y mujeres que hoy viven situaciones de calamidad situaciones difíciles no esperen que le lleven nada a su casa no esperen la canogía del gobierno luchen por lo que ustedes tienen por su dinero por su 30% que le pertenece a su fondo de pensiones nos vemos el domingo en San Cristóbal si Dios lo permite continuamos con Freddy Alejandro en noticias desde la plataforma digital que es Colmena 7 TV dando gracias al Dios Todopoderoso que nos da la facultad la interés y la determinación de estar frente a las cámaras de televisión de Colmena 7 TV así es miren ustedes señores la defensa del coronel Carlos Pizzini pues afirmó hoy que el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA fue uno de los que instrumentó el expediente de los aviones Super Tucano y posteriormente homologó el acuerdo que se hizo con la compañía constructora por lo que calificó como un engaño que ahora le diga al país que pondrá a varios fiscales a investigar las exclusiones que se hicieron Alejandro Tejada señores que es abogado de Pizzini Núñez ¿verdad? declaró que el director de la PEPCA Wilson Camacho tiene desde el 2018 las informaciones completas de los implicados puesto que él formó parte de los que hicieron el acuerdo con la empresa Embraer la cual fue la constructora de las aeronaves sostuvo que Camacho fue el que negoció y homologó en el 2018 el acuerdo con Embraer por lo que más que nadie sabe quienes están y faltan en el expediente acusatorio que se continuará conociendo el viernes en el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional señores lo que le está poniendo es una manila en la boca a la población porque él fue quien negoció y homologó el acuerdo con Embraer y en ese acuerdo que fue el 28 de julio de 2018 recordarán ustedes Embraer se comprometió a entregar 45 días después los nombres de las personas involucradas con los números de cuentas y códigos del dinero que se entregó señores Tejada dijo que resulta extraño que ahora el director de la PECA diga que pondrá a varios fiscales a investigar las razones sobre el por qué no incluyeron en el expediente acusatorio a las personas señaladas en la sentencia mediante la cual varios funcionarios de la empresa Embraer fueron condenados en Brasil por el caso de los 3.5 millones de dólares que admitieron haber pagado en la compra de los tucanos ¿eh? señores esto pica y se extiende señoras y señores yo sigo pensado que eso no va no van a condenar a nadie que eso no va a prosperar como siempre cosas que caen en manos de las justicias cuando tiene que ver que sea algo directamente de Estado se baraja y se baraja y en definitiva no hay alguien acusado miren el caso de Brett y vienen y abren el tribunal y lo hacen virtual y van a comenzar de nuevo y archivan el asunto por meses y vuelven y eso es mareo mareo como dice el programa de Jochi Santos el mismo golpe con Jochi así es señores miren pues vamos a despedir ya nuestro programa dando gracias a todos los amigos hermanos que siempre nos siguen en las redes sociales y en el trabajo de este su servidor ya ustedes saben que tuvimos un pequeño percance hoy en la transmisión un incidente aquí en el canal de televisión en el set que tenemos bueno gracias a Dios ya fue superado pero a partir de hoy continuaríamos continúa mañana retransmitiendo nuestro programa la 103.1 FM que es CTC que es CTC señores es el centro tecnológico comunitario es una emisora comunitaria que le escucha todos los alcarrizos y zonas aledañas en el 14 autopista Duarte también nos escucha bueno la entrada de los alcarrizos todas esas horas por ahí pues gracias al buen amigo director de la emisora que gentilmente nos ha acogido para ser parte de la hoja programática de esta estación gracias a Wilfred Wilfred de León también las gracias a mi amiga a la periodista Milagros García que trabaja con nosotros aquí en Colmena 7 TV ella fue quien hizo la diligencia del lugar así que eternamente pues agradecido muchas gracias mañana si Dios lo permite a las 7 de la noche estaremos al pie del cañón una vez más con Freddy Alejandro en noticias Dios bendiga al pueblo dominicano y que Dios les guarde en un próximo de la noche por la noche no 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 Gracias.